¡Suscríbete al canal! Y también sobre Hyder Sí amigos, esas tres cosas vamos a estar comentando el día de hoy Y también les hago acuerdo que estoy en directo ahorita mismo En Twitch o Facebook Games Ya saben, abajo están los links de los épicos directos Para que vayas, te diviertas, juegues conmigo Comentes y el Discord está totalmente habilitado para las personas del directo En serio, vayan, comenten Sabes, estoy ahorita abierto el micrófono en el Discord Para que vengan y hablen conmigo Ya saben amigos, dengan sus super likes Compartan este épico video Y suscríbanse al canal Vamos allá con esas informaciones super épicas De Minecraft y de Hyder Sí amigos En este impresionante épico directo Bueno, este es un directo, no Bueno, en este impresionante épico video Ya saben amigos, directos todos los días Bueno, no todos los días Solo fin de semana ahorita porque estoy en clase Vamos allá Bueno, las novedades de esta semana en Minecraft Es que ya ha salido totalmente La actualización de la 1.14 para Minecraft Java Edition Y la versión de The Pillars of Pillars Para la Bedrock Edition Ya saben amigos, la Pillars and Pillars Esta actualización super épica que trae Nuevos animales, nuevos mobs Y nuevas cosas, nuevos armamentos Sí, que van a luchar los aldeanos Contra los Evokers Viguitators Bueno, nos toca a nosotros Defenderlos porque los aldeanos No sirven para nada De encima de ser pinches corruptos Van a estar pidiendo nuestra ayuda Cuando nosotros vengamos con su maldición Y nosotros somos los malditos Que traemos los Los Las hordas Bueno, sí amigos Esta cuestión ya está disponible Para todas las versiones de Android De Windows 10 De iOS De De la Bedrock Edition Ya está totalmente disponible Para que lo descargues Y también Ya está disponible desde la semana anterior O desde este martes Creo que fue No sé Estoy perdido en el tiempo Bueno, creo que desde el martes pasó O desde la semana anterior Que está disponible en PC La 1.14 Porque sale la PS5 Y literalmente cuando sale la PS5 Ya es totalmente oficial De la 1.14 Amigos Ya amigos Esto es fantástico Vamos a ver Las cosas de Hytale Que están fan Bueno, vamos a ir a las novedades Aquí tenemos las novedades De la nueva película de Minecraft O sea, de Minecraft Movie Let's use the Let's Vamos a verla Va a estar súper épica La novedad De la película de Minecraft Uuuu What the fuck I'm saying Bueno, literalmente Quiero decir aquí Ya he hecho un repasito Que la película de Minecraft Va a ser estrenada El El 4 de Marzo de 2022 What the fuck Mucho tiempo Lo creo yo Sí, mucho tiempo Es mucho tiempo Esperar casi dos años Para que salga Bueno, un año y medio O 34 meses Está mucho tiempo Para Esperar Que salga Minecraft La película Y encima Va a ser un Live Action Está What the fuck ¿Cómo vas a meter Gente humana En Minecraft? Y va a ser La historia De una chica Y su grupo Amigos En búsqueda De Una Nuevas aventuras What the fuck Entonces ¿Qué es eso Amigos de Mojang? ¿Qué es eso? Bueno Lo único bueno Es que va a ser Desarguada por la Warner Brothers Entonces está súper épico El equipo de Warner Brothers Va a estar saliendo Esta película Entonces va a estar Bien, digo yo Porque Todas películas de Warner Brothers Sí son buenas Casi todas A mí sí me gustan Algunos de Warner Brothers Pero bueno Está súper épico Esperemos que esta película Sea un No sea total Fiasco como lo creo yo Que va a salir Porque un Live Action De De Minecraft No creo yo No creo que por sea Súper épico Si ver Unas personas No sé No tienen sentido Y encima una chica Y su grupo de Su grupo de compañeros Que va a ser Que van a En la búsqueda De una gran aventura What the fuck Y también el tiempo Que esa película Se va a demorar En hacer 2022 El 4 de marzo De 2022 Es mucho 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 tiempo Amigos Extremadamente Mucho tiempo What No tiene sentido Amigos Tanto tiempo Para Sí amigos Skytel Es impresionante Juego Que los dejó Sorprendidos El otro año Casi Noviembre Del 2017 Siendo What Este juego Va a ser Épico Y fantástico Y va a destrozar A Minecraft Si Todo el mundo Apuntó Que ya Me usaré Hytale Que te registrabas En la beta Y podrías Ver cosas Épicas Y si Es súper Épico Y me amanejes En la beta Y solo me llegó un correo Diciendo Oh Nuevas cosas Van a llegar En Hytale En serio Solo eso Me llegó Mi correo Cuando me amanejes En la beta Bueno Pero literalmente Han sacado Mucho Mucho Muchas cosas Nuevas Con su blog Semanal Que está Fantástico El último blog Que han subido Sobre los sonidos Las cripturas Si Sonidos Las cripturas Las zonas Y todo eso Los nuevos biomas La música del juego La forma de construcción El PVP Y los fanarts Están impresionantes Amigos Todas estas cosas Tienen un épico Épico sentido En Desarrollo Desarrollo De este impresionante juego Que se ha apoyado Por Tencel Que literalmente Es un gran saledor De juegos Que se le apoya Al equipo De Hypixel Studios Y está fantástico Amigos Porque si Algo hicieron Ya con Desarrollo De todo esto Y es fantástico Amigos Dejan Súper Épicos Y si les gusta Hytale Y va a estar Lleno de aventuras Veamos los nuevos Pops De los nuevos Sonidos De Hytale Están fantásticos 10 a 7 días En Medios Si así fuera El juego En Hytale Sería impresionante Pero este es un Fanart Nomás En un estilo Gráfico Porque literalmente Así va a ser Bueno Te deja mucho En pensar Esa cosa Se ve el desarrollo De todos los sonidos Que tiene las capas El sonido Está fantástico De este monstruo Que es el Trick Es el Bueno Veamos esta cosa Tiene los picos sonidos Vamos a ver el otro What? ¿En serio? Impresionante Ahora vamos a otro Vamos a Acá se ha caído de un miedo Vamos a ver las gallinas Como Como Cacarean Típico una gallina No No tiene tanto sentido Vamos a ver las arañas Las épicas arañas Que tal suenan Las arañas Lo que me encanta Las arañas De Hytale Es que pueden Reparo Horizontal Ven Se ponen Verticalmente Al lado de la pared Si Minecraft Suben Suben Horizontal Pero aquí Están verticalmente Las arañas Suben Los árboles Que dan un Mayor Inventismo En El juego What the fuck Vamos a ver El What's What's Que se llama Este man Este 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 boss Este monster Mod Prácticamente Parece que Va a ser Un juego Suspenso Está Fantástico Amigos Con estos Impresionantes Sonidos Que tienen Ya los Mobs Los primeros Mobs Que salieron En Hytale Y está Fantástico Amigos Dejen Sus super Like Si les Gustaron Estos Épicos Sonidos Y Fantásticas Informaciones Amigos Y con Eso Me despido Soy Jorn Marty Ya saben Dejen Super Like Ya saben Que soy En directo Los fines De semana En Twitch Y a veces Que en Facebook Games Dejen Darme Un follow Ahí Para ver Si llegamos A la cifra De 50 Sub No 50 Followers Que sería Fantástico Para desbloquear Nuevas cosas Impresionantes En Twitch Amigos Sub ¿Le Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.